El ministro de Transportes de Francia, Clément Bon, aseguró que no hay casos confirmados de chinches en el metro y los trenes franceses, a pesar de las fotos y los testimonios que circulan en las redes, y pidió no caer en la psicosis. Tras reunirse con los principales operadores de transporte del país, el ministro quiso enviar un mensaje de confianza, transparencia y vigilancia sobre la plaga de chinches que se ha convertido ya en un asunto de Estado en Francia. Con París como ciudad más afectada por ser la más poblada y densa, la plaga de chinches también se ha propagado a otras grandes urbes como Marsella, donde un instituto de enseñanza media ha tenido que cerrar temporalmente. Estos minúsculos parásitos que se alimentan mediante picaduras se alojan en colchones, almohadas, sábanas y otras ropas de cama. De acuerdo con el último conteo oficial, que data del mes de junio, el 11% de los hogares en Francia estaban afectados por los chinches. El Ayuntamiento de París está especialmente preocupado por el alcance de este problema a menos de un año de la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el verano de 2024.